Muy buena gente, bienvenidos a Canadá, lluvia extrema, ya sabéis vamos a seguir perfeccionando nuestras dotes bajo el agua, nuestra habilidad y para ello, que mejor que salir último y tener que adelantar a todo el pelotón, bajo un intenso spray, con lo cual dificulta mucho, ya veis que no se ve una pedazo de mierda pero bueno, la primera curva ya sabéis, con calma gente, esto es un cuello de botella, pero bueno, nos metemos por el interior, si vemos que hay un hueco a ver si ahora por el exterior podemos adelantar algo, no verdad, no, no tiene miedo nos quedamos donde estábamos, detrás de Palmer y a ver por el interior, vale, cuidado, no, no, un poquito a poco gente, tampoco hay que ser avariciosos que si no después ya sabéis que te intentas liar y acabas con el alerón jodido a ver, ahora la frenada por dentro debería de adelantar a uno, a dos, a dos, a uno, a botas a botas y emparejado con el Renault, detrás del Renault, vale, ahora por dentro hemos salido mejor que él, hemos traccionado mejor pues no está mal, oye, buena primera vuelta, he adelantado ya bastante, vamos 14 y todavía no ha acabado, eh, ojo me voy un poquito largo aquí, ah, que pena vale, no ganó ventaja, eh, no he estado acelerando he simplemente ido a la mitad del acelerador para no ganar ventaja y a ver si ahora podemos pillar, ojo, espérate, me lo como, me lo como no, bloqueo mucho, vale, giramos el coche bueno, no me he tocado con nadie, ¿por qué levantan la mano? desgraciado tenemos ahí a Van Dorm emparejado oye, hemos ganado la posibilidad, no está mal gente, no está nada mal para, iba pasadísimo en esa última curva, el alfiler creo que se llamaba botas con Van Dorm, ojo, bueno, Mercedes contra un Honda no tiene, no tiene nada que hacer la verdad bueno, contra un Honda no, bueno, sí, contra un Honda iba a decir, contra un Renault, porque he visto la skin pero claro, es solo la skin, sigue siendo Honda en este juego y vamos 13 en la primera vuelta nada, nada mal, la verdad hemos adelantado casi mitad de parrilla en la primera curva o sea, en la primera curva, en la primera vuelta y lo importante es que está en lluvia extrema o sea, ya sabéis que yo era malísimo en lluvia incluso en lluvia ligera pero decidí en plan, coño, hay que aprender a jugar en agua gente y con reglajes y tal, ojo eh ojo que, que lo estoy sacando estoy, estoy viendo como un rayo chaval, soy Rayo McQueen en agua Rayo McQueen rápido y parlanchín vamos a ver, siguiente posición Magnussen le adelantaré supongo en la purada de frenada del alfiler otra vez es un buen sitio para adelantar y si no, pues con rebufo en la última en la recta de atrás estoy un poquito lejos para apurar la frenada pero bueno, vamos a ver récord, ojo vale me ha pasado como antes he bloqueado un poquito y he ido un poco largo pero me tiro por dentro, nada él me ha aguantado por fuera muy bien y aquí debería de pasarle con rebufo quizá bueno, si no es con rebufo pues, bueno claro, la purada de la chican depende porque si defiende bien no, parece que no rebufo todavía no a ver si a la salida de la chican salgo mejor que él guau, la ha hecho fatal la ha hecho fatal la chican horriblemente mal ha salido muertísimo de velocidad y yo la verdad que la he hecho mucho más mucho más recto, ¿no? con el volante más recto tenéis que buscar el vértice, tío el vértice de las curvas intentar hacerlas lo más recto posible o sea, con el volante lo más recto posible porque ganáis muchísima más velocidad fijaos, él creo que ha entrado un poquito pasado y se ha subido se ha subido por el piano de la de la segunda chican claro, para no saltársela y es lo que le ha hecho salir muy despacio de velocidad ha salido muy, muy, muy lento pero bueno nosotros hemos vuelto a pintar el sector el primer sector de morado estoy yendo muy rápido, tío no me explico cómo estoy yendo ahora tan bien en agua y antes iba tan mal bueno, sí que me lo explico porque juega sin reglajes y sin reglajes esto es un suicidio básicamente pero, joder no sé, tío pensaba que incluso con reglajes iba a ser mucho más difícil pero no es es más que nada que te bloqueas, ¿no? mentalmente ya empiezas a pensar madre mía, en agua qué mal se me da esto es imposible y ya si te pones en ese plan, tío mentalmente te vas al pozo pero, oye si piensas, no con reglajes no es tan difícil aquí frenando poquito a poco se hace ya lo estáis viendo me voy a quitar a Alonso quizá por rebufo a ver ahora bueno, rebufo no pero en la frenada quizás a ver la aguanto por fuera por fuera el va por dentro el va me saltó la chican qué lástima me salta la chican porque me he quedado sin sitio para girar vamos a verlo he tirado a ver he tirado flashback no por mí porque la posición era sino para ser limpio vale porque le quiero adelantar por fuera no, nos tocamos otra vez me cago en amar voy a tirar otro flashback o sea a mí me da igual quiero hacer limpieza absoluta y diréis bueno, pues no hace falta que le adelantes aquí por dentro sí que va a ser imposible imposible vamos a frenar ¡ojo! se ha pasado bueno, tío pero por favor tampoco me lo dejes tan fácil joder lo habéis visto, eh he tirado flashback porque quería ser limpio y pues a la vez ya sabéis que soy muy cabezón y digo yo le quiero pasar aquí sí o sí pero a la tercera va la vencida ¿no? he tirado dos flashbacks simplemente porque le había adelantado un poco de forma sucia y nos habíamos tocado pero a la tercera le he hecho un poco el lío ¿no? o sea me he metido por el interior de la curva y no sé ha hecho algo raro es como que si se hubiera pasado de frenada pero habéis visto que me ha dejado todo el hueco y he podido hacer la chicane perfectamente sin ningún tipo de problema él se ha ido bueno, no se ha ido por fuera simplemente eso se ha ha perdido el primer vértice por mucho además y no sé me ha dejado un espacio porque ahí cabía un camión en fin una pena, tío pero oye no sé yo he sido legal, tío he tirado el flashback encima para hacer un adelantamiento limpio ¿no? para que no me digáis si es que adelanta el sucio lo he hecho a posta para que no me digáis eso y no sé se ha ido largo en la tercera a ver para ser justos tenía que haber tirado flashback ahí también ¿no? porque ya que yo la he cagado dos veces y he tirado flashback pues ahí también tenía que haber tirado flashback porque la ha cagado a Alonso y aquí he tirado flashback porque pues he roto el alerón y ya ya que he roto la cadena la cadena la racha ¿no? por así decirlo de no usar flashback pues pues se usa y esta gente si es tanso para usar ¿no? esa es la la ley o sea cosa es que fuera ilegal usarlo pero oye ojo al contravolante vamos en mitad de de parrilla ahora mismo no está nada mal y delante tenemos a Kiviat está un poquito lejos pero bueno yo creo que voy bastante más rápido que él incluso que bueno hay un grupo muy grande me voy un poco largo bueno 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 me como la salchicha no pasa nada hemos conseguido controlarlo no sé cómo lo he controlado porque he hecho un contravolante ahí del averno pero bueno ¡ojo! ¿dónde va este hombre? no voy a hacer flashback simplemente quiero ver el contravolante fijaos madre mía pero es que lo he hecho totalmente cruzado tío parece que fuera esto me he deformado unos rallies fijaos aquí ya empiezo fast y aquí ¡ole ahí! vaya tela ya os digo parecía que hubiera hecho la chicane con el freno de mano aquí en plan rally a ver señorito Sainz déjeme en paz por favor es la última vuelta quiero acabar aquí justo décimo no está mal hemos adelantado a la mitad de parrilla saliendo último en lluvia extrema oye hace unos meses esto hubiera sido imposible literalmente imposible hubiera acabado último súper lento y al igual hasta me hubieran doblado récord otra vez del primer sector madre mía espérate que aún adelantaré aquí viate última curva pues joder última curva tío me pasa mucho que quiero decir última vuelta y digo última curva y al revés cuando quiero decir última curva digo última vuelta seré disléxico de no sé disléxico bueno no seré subnormal simplemente ya está porque disléxico confunde más cosas yo simplemente soy subnormal y ya no tiene más gente esa es la explicación explicación científica era subnormal ya está ahí me voy un poquito largo espero que no me pase Sainz está ahí detrás lo malo es que no voy a poder pasar aquí viat pero oye no sé gente no sé cómo lo veréis vosotros pero en agua yo creo que se confirma ya hasta en lluvia extrema he mejorado un montón como pez en el agua nunca mejor dicho gente soy un pececillo soy un pececillo soy un atún soy un no sé no me se llama el nombre de peces soy un atún soy un una sardinita soy la sirenita no sé de hecho al final me va a gustar más hasta correr en agua que en seco porque eso es más más tienes que estar más pendiente no se pueden hacer contra volantes más fáciles bloqueas también más fácil es más difícil y no sé requiere más concentración más pues eso más saber saber conducir y está bien no sé muy bien tío me siento eso me siento como pez en el agua soy la sirenita la sirenita de la fórmula 1 ha ganado Hamilton este sí que es un pez en el agua este es un tiburón en el agua este no es un pez este es un tiburón en fin Alonso también es un tiburón pero como no tiene coche pues es un tiburón sin aletas ¿no? por así decirlo es un tiburón sin aletas eso es lo que le ha dado hoy ay qué lástima además con este calor tío del verano jugar así con lluvia como que se agradece ¿sabes? hace calor pero ves lluvia y césar ojalá ojalá lloviera salida salida mental ¿no? mentalmente como que te refrescas o al igual no al igual ya sabéis yo es que digo muchas tonterías no me hagáis caso si yo digo muchas tonterías y estoy diciendo pero que muy contento te vas a refrescar si estamos a 40 grados hijo de mi vida yo que sé tío no sé pero si a mí me pasa yo estoy en verano y a lo mejor me pongo a ver en YouTube vídeos de esquí y tal y digo ay la nieve que fresquito no sé qué pero igual estoy a 70 grados ¿sabes? pero oye vuelta rápida 1.26.2 1.25.9 ha hecho Hamilton bueno tampoco tan lento nada espero que os haya gustado el vídeo y nada gente lo dicho id por la sombra no que nos dé mucho el sol y nada adiós ¡Suscríbete al canal!